muy buenas a todos mi nombre es david y aquí tenemos un nuevo vídeo para mi canal bueno he visto en los comentarios últimamente que habéis pedido cómo copiar texto de los vídeos en youtube en móvil ya que es verdad que no se puede copiar pero hay herramientas que están hechas exclusivamente para permitir esta función entonces bueno os presento universal copy una aplicación que podéis cargar todos desde play store también tiene tema oscuro como podéis observar yo lo dejo en tema claro y bueno es muy sencillo cómo funciona esto simplemente la descargáis de play store la instaláis y tenéis que activarla ya no hace falta tocar nada más y nos iremos a youtube ok bueno aquí como veis hay un vídeo de derivando que son las derivadas cosas de bachillerato y la eso no ok bueno pues vamos a darle cuando la conocí vamos a ponerlo en pausa y bien lo que queremos copiar es esto si yo le doy dos veces al texto con la intención de copiar pues no no funciona y no se puede copiar solamente se puede hacer clic en los enlaces pero para el otro texto no entonces como tenemos que utilizar la herramienta pues bueno nos vamos a las notificaciones universal copy y activamos el modo universal copy ahora escanea el texto y le tenemos que dar ahí a la información ahora queremos copiar y ahora bien pues ya teniendo la seleccionada esta es toda la descripción del vídeo pues simplemente podemos seleccionar ya lo que nos interesa y bueno podemos compartirla con este botón o si no pues podemos copiarla en el portapapeles o en inglés clipboard como nos ha comentado y bien pues esta sería una de las maneras para poder copiar texto en youtube que la verdad es que para algunas ocasiones es muy interesante y nada pues esto es lo que habéis pedido la verdad es que ha sido muy rápido y sencillo y espero que no tengáis problemas así que nada no os olvidéis de dejar vuestro like suscribiros a mi canal si aún no estáis suscritos y dadle a la campanita nos vemos en los próximos vídeos adiós